Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en este día. Y le pedimos al Señor que seas bendecido con la Palabra. Hoy celebramos el Día del Padre en este día. Estamos en esa celebración. Y bendecimos a todos los padres que se conectan a través de este medio. Pero también celebramos a nuestro Padre Celestial. En esta mañana voy a hablar acerca de cómo recibo sabiduría. Y aunque este mensaje está proyectado para los padres. Realmente hombres y mujeres necesitamos la sabiduría. Y vamos a ir de una vez a la Palabra de Dios a Proverbios. Capítulo 1, verso 2 y 3, que es el libro de la sabiduría. El propósito de los Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñar a vivir una vida disciplinada y exitosa. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Señor, en esta mañana te pedimos que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Y que podamos entender la importancia de la sabiduría. Y cómo obtener la sabiduría. Y cómo obtenerla. En dónde buscarla. Cómo encontrarla. Señor, en esta mañana te pedimos que no salgamos de este lugar de la misma manera. Y que cada persona aquí presente y todos los que se conectan reciban esta Palabra como una semilla incorruptible en su vida. Y que cada persona que está conectada con el medio, y cada persona que está aquí, pueda recibir esta Palabra como una semilla incorruptible en el nombre de Jesucristo. Amén. La vida es un largo camino. Lo más difícil son los cambios. La vida está llena de cambios. A veces físicamente, internamente vamos cambiando. De repente puede venir una enfermedad. De pronto un cambio económico. No solamente malo, sino también a veces un cambio económico bueno. No solo un cambio malo necesariamente, puede ser un cambio bueno. Pero no solamente eso. A veces recibir un cambio económico bueno y nos hace daño. Porque hay personas que, cuando son bendecidos, se olvidan de Dios. O sea, que en nuestra vida, en nuestro caminar, hay muchos cambios. Y la sabiduría de Dios es la que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en estos cambios. Y la sabiduría de Dios es la que nos ayuda a, básicamente, hacer las mejores decisiones en estos cambios. Casi todos los días tendremos que decidir. Por la mayoría, casi todos los días, necesitamos hacer decisiones. Algunas cosas son pequeñas. Algunas decisiones pueden ser pequeñas cosas. Pero a la larga pueden traer efectos muy importantes. Decisiones como, ¿qué es lo que vamos a comer hoy? Decisiones como levantarse temprano para tener un día fructífero. Son decisiones pequeñas, pero que al sumarse, es lo que somos nosotros. Ahora, algunas personas darían todo lo que tienen. Ahora, voy a decir esto. Algunas personas darían todo lo que tenían. Para retroceder el tiempo. Y cambiar decisiones. Y luego cambiar decisiones. Que hoy les llevaron a situaciones no buenas. La Biblia nos habla de una parábola. De un hombre rico que murió. Y un hombre pobre que murió. El rico fue al infierno. Y el pobre estaba en el seno de Abraham. Esperando al Redentor. Sin embargo, el rico, en un día. En el infierno. En unos minutos en el infierno. Se arrepintió. Y se volvió evangelista. Porque le pidió a Dios que lo dejara ir a hablarle a su familia. Para que su familia no se perdiera. Para que su familia no se perdiera. Pero ya era demasiado tarde. No podemos devolver el tiempo. Es imposible. Pero, qué bueno es recibir sabiduría hoy. Para que corrijamos nuestras decisiones. Aquellas que no son buenas. Sabiduría es el arte de alcanzar el éxito. Es la fórmula. Es el plan correcto. Para tomar las decisiones. Para llevarnos a los mejores resultados. Sabiduría es poder aplicar el conocimiento de la manera correcta. Usted puede escoger un libro de mecánica de automotriz. Y leerlo. Pero una cosa es leer el libro. Y otra cosa es ahora enfrentarse al carro. Para repararlo. Sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. Proverbios capítulo 8, verso 1. 1 al 4. Dice en la poderosa palabra de Dios. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas. En la cumbre de la colina junto al camino. Junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso. Gritan con fuerzas. A ustedes los llamo. A todos ustedes. Levanto mi voz. A todas las personas. Proverbios 8, 1-4. Listen as wisdom falls out. Here as a standing raises her voice. On the hilltop along the road, She takes her stand at the crossroads. By the gates at the entrance to the town. On the road leading in. She cries aloud. I call to you. To all of you. I raise my voice to all people. Este pasaje nos da una pista. De cómo recibir sabiduría. Porque aquí dice que la sabiduría nos está llamando. Porque la palabra aquí dice que la sabiduría nos llama. Y que nos está levantando la voz. Y que la sabiduría nos está llamando. Recordándole que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría humana. Human wisdom. Y la sabiduría de Dios. And heavenly wisdom. La sabiduría humana es un proceso de desarrollo y crecimiento. So human wisdom is a process of development and growth. Basada en el aprendizaje por medio del fracaso. En otras palabras. Que cuando fracasamos o nos pasa algo. Aprendemos de esa situación. En otras palabras. As we fail and as we go through failures and the falls. We learn from these situations. And hence we become more experienced and wise. Pero esta sabiduría. No es 100% segura. Porque son muchas las personas. Que cometen errores. Y siguen cometiendo los mismos errores. Quiere decir que no están cambiando. Pero está la sabiduría divina. Es la que proviene de Dios. Y nos da discernimiento. El discernimiento es un don espiritual. Proverbios 8.14 nos dice de esta manera. El sentido común. Y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Proverbios 8.14. La sabiduría trae en todo esto. Ahora. ¿Por qué es importante la sabiduría? Hoy estamos sumergidos en el libro de los Proverbios. Porque es el libro de la sabiduría. Porque es el libro de la sabiduría. Y como ahora celebramos el día del Padre. Como Padre necesitamos la sabiduría. Y dice. Right now. We're celebrating Father's Day. As fathers. We need sabiduría. Pero realmente. Cada uno de nosotros. En cualquiera que sea nuestra etapa. O nuestro propósito. Necesitamos la sabiduría. En toda realidad. Para todos nosotros. No importa qué circunstancias. O qué propósitos. En la vida. Necesitamos la sabiduría. Entonces. ¿Por qué es importante la sabiduría? ¿Por qué es la sabiduría importante? Proverbios 8.10.11. Dice. Elijan mi instrucción. El lugar de la plata. Y el conocimiento antes que el oro cubre. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear. Se comprará. Se comprará con ella. Proverbios 8.10.11. Choose my insight rather than silver. Acknowledge rather than pure gold. For wisdom is far more valuable than rubíes. Nothing you desire can compare with it. La Biblia está diciendo. Que la sabiduría es mejor que la plata. The holy word of God is saying that wisdom is better than silver. Que es mejor que el oro puro. No es que está caro el oro. Y dice aún que los rubíes. Ay pastor eso es una exageración. No es una exageración. Porque el 70% de las personas que se ganan la lotería. Porque el 70% de las personas que ganan la lotería. En tres años. En cinco años perdón. Ya lo perdieron todo. Tenían mucho dinero. Pero no tenían sabiduría. ¿Saben quiénes son los que pueden mantener y multiplicar ese dinero que se ganó? La mayoría de los que ya tenían dinero y tenían la sabiduría de cómo administrarlo. De manera que a veces el pobre piensa. Si me hago esto se solucionan todos mis problemas. Si no tienes sabiduría. En cinco años tendrá más problemas que antes que se ganó la lotería. Si fuera un buen dinero. En cinco años de ahora. Vamos a ser más de lo que vamos a ser los primeros. Proverbios. Vamos a leer del capítulo 3. Del 13 al 18. Pero vamos a hacerlo de una manera. De a uno. Vamos a leer del capítulo 3. Vamos a empezar en el capítulo 13. Vamos a empezar en el capítulo 13. Pero vamos a hacerlo diferente. Porque nos habla de la importancia de la sabiduría. Alegre es el que encuentra sabiduría y el que adquiere entendimiento. Hay mucha gente triste. No ha encontrado sabiduría. Porque la sabiduría te va a dar alegría. Porque la sabiduría te va a ayudar a vivir mejor. El verso 14 dice. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Una vez más nos está diciendo el valor que tiene la sabiduría. El verso 15. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada lo que desees puede compararse con ella. El verso 16 dice. Con la mano derecha te ofrece una larga vida. Con la izquierda riqueza y honor. Segunda pista para encontrar sabiduría. Tiene boca porque nos llama. Tiene mano derecha y mano izquierda. Porque dice que con su mano derecha nos ofrece larga vida y con su mano izquierda riquezas y honor. En el verso 17. Te guiará por cintas agradables todos sus caminos. Dar satisfacción. Verso 17. She will guide you down the delightful paths. And all her ways are satisfied. La sabiduría tiene pies. Wisdom has speed. Porque nos guía. Dice que va por esas sendas agradables. The word says that she will go through a guide us through a dawn that the life of paths. Y el verso 18 dice. La sabiduría es un árbol de vida a los que abrazan. Felices son los que se aferran a ella. La sabiduría tiene boca. Wisdom has lips. Tiene brazos. Tiene pies. Tienes pies. Y nos abrazan. Ahora las personas de este mundo todavía muchos no han entendido esto que estamos hablando. No sé si usted ha oído hablar de este equipo. Es un equipo de fútbol de San Francisco. Los 49ers. ¿Por qué se llaman los 49ers? ¿Por qué se llaman los 49ers? ¿Y tú sabes? Ah, qué bueno. Ahora vamos a ver algo nuevo. Se llaman los 49ers por el 1849. ¿Qué pasó en el 1849 en California? ¿La fiebre del oro? ¿La fiebre del oro? ¿Trescientas mil personas emigraron a California por el oro? Se le llamó el tiempo de la fiebre del oro. ¿Y gente viajó del mundo entero para California para conseguir oro? Muchos murieron en la travesía. Muchos murieron en la travesía. Muchos se quedaron sin nada. Pocos se volvieron ricos. Se le llamó la fiebre del oro. La gente hace lo que sea para conseguir el oro. Pero la Biblia dice que la sabiduría es más importante que el oro. Y yet the Bible tells us that wisdom is way more important than it. Proverbios capítulo cuatro, siete y ocho. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Ya en dos ocasiones, nos ha dicho la palabra que abracemos la sabiduría. Vamos a abrazar a la sabiduría. ¿Verdad? Recuerden que la sabiduría tiene boca. Y nos está llamando. Tiene brazos. Y dice que la abracemos. Yo estoy aquí abrazando de la sabiduría. ¿Dónde están las manos de la sabiduría? En mi espalda. Cuando nos abrazamos de la sabiduría. Cuando nos abrazamos de la sabiduría. Las manos de la sabiduría estarán en tu espalda. Gracias. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿por qué están en la espalda? ¿Por qué están en la espalda? Porque el Salmo 23. Dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Cuando abrazan la sabiduría. Cuando abrazan la sabiduría. Esas dos manos. Estas dos manos. Que son el bien y la misericordia de ese bien. Bueno, la sabiduría nos seguirán. Ahora, ¿cómo yo abrazo esa sabiduría? ¿Cómo yo abrazo esa sabiduría? Porque. Aquí le doy otra clave importante. Y quiero darles una idea importante para seguir. Porque la sabiduría viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría viene de la boca de Dios. Y cuando Dios habla, es la palabra. Pero Cristo es la palabra. Él es el perro. La palabra echa carne. Por eso es que el ser humano está buscando la sabiduría humana en el mal incorrecto. Porque la busca en la universidad. No es que sea mal estudiante. Porque, you know, it ain't bad to go to school. But you seek wisdom in the university. I'm 50 and I'm still studying. Y tengo planes de seguir a más cosas que tengo que estudiar. Pero eso no es sabiduría. Eso es conocimiento. Yet, that is not wisdom that I'm acquiring. I'm acquiring knowledge. En la biblioteca, hay conocimiento. But the library, there is knowledge. Pero la sabiduría de Dios, es el problema. Porque solamente viene si abrazas a Cristo. Señor, dame sabiduría. Porque Él es el que la tiene. Pero si no lo amas, no la puedes recibir. Porque se recibe abrazándolo a Él. Jesús dijo, Dios le ha dado sabiduría a Salomón. Fue tanta la sabiduría que miren lo que estamos leyendo hoy. El libro que escribió Salomón. And the wisdom was so, so much that, look at what we're reading today. We're reading a book that Salomón wrote. Pero Jesús dijo, He aquí mayor que Salomón. Yes, Jesus said, Here it is, I am greater than Salomón. El mismo Jesús dijo, que Él era mayor que Salomón, porque Él es la sabiduría. Jesús Himself, hence being wisdom, said that He was greater than Salomón. O sea que, sabiduría sin Cristo, nunca nadie tendrá sabiduría de Dios. And we're going to say that wisdom without Christ is not happening. No one will happen without Him. Usted lea el libro de Proverbios y cada que ponga, vea la palabra sabiduría, pongale y usted va a ver que cae perfectamente, no cambia el sentido del verso. De hecho, hagámoslo con este verso, el Proverbio 2.6. Porque dice así, porque Jehová da a Jesucristo y de su boca tiene el conocimiento y la inteligencia. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios amaba a su único Hijo, Jesucristo? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios amaba a su único Hijo, Jesucristo? Ahora, Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3, dicen, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En este verso se reconoce que en Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿No le gustaría encontrar ese tesoro? ¿Por qué no nos hemos encontrado? Yo con 50 años no me he encontrado un tesoro de esos de los que la gente está buscando. Hay una isla y yo hace tiempo no me acuerdo ahora el nombre pero había un documental de una gente que está buscando un tesoro en una isla. Y Dios mío, llevan no sé cuántos años buscando el bendito tesoro. Y han invertido mucho dinero y lo que sacan te encuentran una moneda y eso es una alegría por todo lo que han ido. Y eso es importante entenderlo. Que los tesoros no es que vas a ir ahora de aquí a la casa o a Walgreens y vas a encontrar y vas a encontrar un tesoro por ahí. Porque los tesoros están escondidos. Y dice la Biblia que los tesoros están escondidos en Cristo. quiere decir que la sabiduría hay que buscarla como un tesoro. Que no está en la superficie, está en lo profundo. Por eso es que no todo el mundo encuentra ese tesoro. ¿Dónde escondió Dios ese tesoro de la sabiduría? Miren, para que entiendan cómo esconde Dios las cosas que quién se iba a imaginar que la sabiduría de todo el universo, de todo lo creado, el Señor la escondió en una carpintería. Porque Jesús era un carpintero. Y la gente en ese tiempo no se daba cuenta que en la carpintería de José estaba la sabiduría. Jesús estaba ahí. Y era la sabiduría. Y la gente no se daba cuenta que Él era la sabiduría. Hay un verso que me encanta y un libro que me gusta mucho. Pero hoy entendí por primera vez de una manera más profunda este verso. Y es uno de los versos que yo medito continuamente en él. Y es Santiago 1.5. Si alguno está falto de sabiduría pídala a Dios el cual se la da abundantemente y sin reproche Él te la dará. Y ese es el problema de este verso tiene un problema de mala interpretación. porque decimos Señor dame sabiduría. Palabra dice que si pido sabiduría tome la bajada. Pero eso es que usted recibe vamos a decir le bajan el programa. es como cuando es como cuando usted baja una aplicación en el celular. No sé quiénes aquí han usado este sistema pero yo por ejemplo a veces en mi tableta tengo una biblioteca libre. Entonces la ventaja es que yo puedo mirar un libro y empezarlo a leer una muestra gratis que me dejan leer un poco y si me gusta lo puedo bajar. Y comprar el libro. En mi computadora yo tengo más de 70.000 libros están ahí pero la pregunta es ¿ya me lo leí? Ya los viví ya los apliqué ya los estoy profundizando entonces yo le digo Señor dame esa litería y pienso que como ya se la pedí él me la va a dar recuerden esta viene de la palabra porque la sabiduría es la palabra entonces primero tengo que leer la palabra y segundo es un tesoro que tengo que profundizar por eso por eso dice la Biblia que meditemos en su palabra por eso oramos y tiempo de oración nos ayuda a encontrar más sabiduría entonces recuerden podemos tener nos ha bajado la sabiduría pero tenemos que profundizar en ella tenemos que leer la palabra aprender la palabra profundizarla y activarla es muy interesante porque en Mateo capítulo 13 verso 44 dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posiciones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo la ley dice que si uno encuentra un tesoro es de uno sin embargo en esta historia el hombre encontró un tesoro lo volvió a tapar y se fue a venderlo todo para comprar el campo que es algo raro porque no cogió el tesoro y se fue tranquilo pero dice que no enteró vendió todo para comprar el campo porque él no quería un tesoro él quería todos los tesoros y eso es lo que nosotros a veces nos conformamos con un tesoro pero Dios tiene infinidad de tesoros entonces ¿por qué es importante adquirir sabiduría de Dios? porque este mundo no está gobernado por el dinero está gobernado por ideas y por diseños una idea vale más que el dinero mire al dueño de Amazon se le ocurrió eso ahora es muy rico pero es la idea la que lo hizo el que creó es rico pero fue la idea es la idea las ideas son las que gobiernan y las que enriquecen entonces por eso es importante adquirir la sabiduría de Dios dice Proverbios dos tres dos dos cuatro dicen afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento clama por inteligencia y pide entendimiento búscalos como si fueran plata como si fueran tesoros escondidos México Proverbs 2 2 2 4 mire que la Biblia dice como esa gente dejó todo en los 1849 para buscar oro y Dios nos dice busca la sabiduría como si fuera oro como fuera plata oro, piedras, besos para encontrar un tesoro necesitas un mapa a ver donde esta el tesoro necesitas un mapa nuestro mapa es la palabra pero necesitamos tiempo con ese mapa para poderlo entender y poderlo asimilar y de esa manera encontrar el tesoro nuestra mente es limitada pero nuestro Dios es ilimitado cuánto Dios nos puede dar es ilimitado yo todas las semanas encuentro algo porque es ilimitado por eso no pienso que me sé mucho al contrario todos los días no me cuenta que me hace falta mucho más para aprender lo que necesitamos es usar bien el tiempo ya voy terminando pero ahora esto no va a estar al frente porque es un poquito más largo pero escuche por favor que está en capítulo 28 pero quiero que lo escuche con atención porque tiene que ver con lo que estamos hablando de la sabiduría y ya voy a terminar hoy hemos hoy hemos hecho pura Biblia yo casi no he hablado pero es de ahí donde viene la sabiduría el oro y la plata se sacan de las minas y se limpian con fuego el hierro y el cobre se sacan de la tierra y se quitan la impureza ya no hay para los mineros lugar demasiado oscuro en lo más lejano rincones buscan piedras preciosas con la ayuda de huertas bajan a profundos barrancos cavan largos túneles donde nadie ha puesto el pie en esas profundas minas donde el calor es insoportable se gana la vida el minero de las rocas saca zafiro y de entre el polvo saca oro ningún león ninguna fiera ha llegado a esos lugares ni siquiera la mirada del halcón ha podido descubrirlos los mineros golpean la dura roca y dejan al descubierto el corazón de las montañas abren túneles en las rocas y contemplan grandes tesoros llegan a donde nacen los ríos y entonces sacan a la luz lo que había permanecido oculto jove 28 1-3-7 people know where to mine silver and how to refine gold they know where to dig iron from the earth and how to melt copper from the rock they know how to shine light in the darkness and explore the farthest regions of the earth as they search in the dark for one they sink a mineshaft into the earth far from where anyone lives they descend no ropes swinging back and forth food is grown on the earth above but down below the earth is melted as by fire here the rocks contain precious lapis lazuli and the dust contains gold these are treasures no bird of prey can see no falcon eye of surf no wild animal has walked over these treasures no lion has ever set his paws there people know how to tear apart flinty rocks and overturn the roots of mountains they cut tunnels in the rocks and uncover precious stones they dam up the trickling streams and bring to life the hidden treasures this libro de hope que es uno de los más antiguos está hablando de cómo se sacaban las riquezas de las minas estamos en el verso 1 al 11 de hope 28 ahora voy a leer del 12 al 19 dice donde está la sabiduría donde puede encontrarse nadie aprecia su valor porque no pertenece a este mundo tampoco se encuentra en las profundidades del mar su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo ni con plata ni piedras preciosas ni el oro ni el cristal ni la joya de mascaras se le puede comparar mucho menos el coral el jaspe y el topazio la sabiduría vale más que las joyas ni todo el oro del mundo puede pagar su precio pero do people know where to find wisdom where can they find understanding no one knows where to find it for it is not found among the living it is not here says the ocean nor is it here says the sea it cannot be brought with gold it cannot be purchased with silver it is worth more than all the gold of offer greater than precious or la nesun wisdom is more valuable than gold and crystal it cannot be purchased with jewels mounted in fine gold coral and jasper are worthless in trying to get it the price of wisdom is far above rupees precious herda from etiopia cannot be exchanged for it it's worth more than the purest gold what would a person who has reached all wealth feel and here on earth they have been able to purchase everything they desire that whenever they go into special wealthy people's stories they are you know attending to in a spectacular way que cuando llega al restaurante favorito está su mesa reservada que el chef en persona sale y le dice que quiere comer no es imposible a usted lo que usted quiere porque nosotros vamos a un restaurante y si y si no hemos reservado y nos dicen no no hay mesa pero si llega uno de esos ricos que lo están hablando ahí no han reservado pero dicen aquí está su mesa estoy hablando de gente que tiene mucha riqueza y no es que sea malo pero que sentirá uno de esos que todo lo tuvo aquí y cuando movió no tuvo aquí cree usted que el sataná lo va a tender así en el infierno ahora hay dos caminos la mayoría de la gente sentida en el camino como el minero a conseguir riquezas pero hay otro camino que es el de la sabiduría que también te va a traer riqueza y bendición pero al final como dice la biblia la bendición de jehová es la que enriquece y lo añade tristeza con el de manera que muchos de los ricos del mundo hoy serán los más pobres en la eternidad que bueno es ser bendecido aquí pero también tener una vida bendecida en la eternidad voy a ya concluir con porque este es el desenlace de todo lo que hemos hablado recuerda la sabiduría tiene boca y nos está llamando tiene brazos y nos dice que nos abracemos a la sabiduría tiene pies porque nos está guiando y la sabiduría es Jesús entonces ya sabemos esto pero aquí está clave importante del capítulo 28 que es lo que hemos leído últimamente en el verso 1 al 11 nos dice como el minero y estos hombres cogen los tesoros y del 12 al 19 nos dice donde está la sabiduría y nos dice que ni todo el mundo compra sabiduría ahora está la clave de hijo 28 28 luego dijo a todo el mundo si ustedes no obedecen y se apartan del mal habrán hallado la sabiduría 28 28 y esto dice a la humanidad el miedo del Señor es verdad sabiduría para sabiduría es verdad sabiduría quiere decir que hay que abrazar a Jesús pero hay que obedecer para alcanzar sabiduría proverbios 9 10 dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría entonces concluimos con esto es más importante y más valioso que toda la riqueza del mundo es la sabiduría porque la sabiduría es una persona es nuestro Señor Jesucristo que nos abracemos que lo obedezcamos y lo sigamos y es lo máximo que podemos adquirir en esta tierra y quiero que en este momento oremos por David que es el bueno hay dos papás aquí yo no en potencia señor pero bendigo a David y cada una de las mujeres que están acá y también los padres que se han conectado y todas las personas conectadas recuerden voy a orar porque dice que clamemos a la sabiduría que clamemos a la inteligencia y señor te pedimos oh Dios que si como dice tu palabra pidamos sabiduría que tú la das pero hemos comprendido que esto conlleva más que solamente pedirla que eres tú señor es abrazarte a ti es obedecerte a ti es tenerte a ti te morre y entonces empezaremos a descubrir esos tesoros que tú has dicho en tu palabra que están escondiendo te pido señor bendigas a David hoy como padre como esposo como hijo en todo lo que él hace sea prosperado y bendecir en el nombre de Jesús que pray en el mighty name of Christ Jesus que le dame save que para ti de el 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 el